Estoy muy feliz, muy contento de ser aquí y ya tengo ganas de ser en el campo. Sí, al final sí, fue un día muy largo, pero al final estoy aquí, estoy con muchas ganas y muy contento, como te he dicho. Pienso que es uno de los más grandes clubes del mundo, entonces es un honor para mí ser aquí y por eso he fichado para el Barça. Tengo experiencia, he jugado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, entonces estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.